Pero Jacobo, por ejemplo, tomando en consideración eso y hablando de que los candidatos, por ejemplo, no tienen ese gabaje de equipo que los va a acompañar, ya de entrada hay una desventaja, porque nos pasó con Lazo. Y yo he podido ver que en las elecciones pasadas, en las seccionales, que son muy distintas, la gente sí tomó como una decisión de, ok, yo no quiero ir a la improvisación y voy con estos candidatos seguros, que por lo menos sé que tiene un grupo detrás que lo va a tratar de poner en su sitio. Hablo, por ejemplo, de Quito, que hablaban de Yunda, 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 pero al final la gente dijo, a ver, Yunda me va a traer un poquito de inconvenientes, no, vámonos por este de acá y terminaron, sea el porcentaje que sea por Pavel. ¿Crees tú que eso se pueda repetir ahora en las elecciones? Es decir, a ver, ¿tanto relajo con estos subsiders? No, yo voy con el que me demuestre proyecto. Claro, es que por eso te digo. Esto no es un atributo solo per se. Esto es el contexto del país, la problemática del país, la oferta de candidatos, los atributos de los candidatos y lo que mejor me calcen es esa combinación. ¿Outsider? Puede ser si los términos del debate, la elección, se derivan hacia un hartazo de la política, ¿verdad? Porque venimos de una crisis política donde, ojo, que el responsable no es solo Guillermo Lasso, es también la Asamblea. Y va a haber candidatos de la Asamblea, y va a haber candidatos de las fuerzas políticas que están en la Asamblea. Es decir, eso puede pasar factura y si la gente ve culpable eso, puede ser que la opción outsider cobre más fuerza. Pero recojo lo que tú acabas de decir. Hay otro elemento, la capacidad. Es decir, el país no está para improvisaciones, el país no está para aventuras riesgosas. Quien logre demostrar que tiene capacidad, experiencia, o un equipo, o un proyecto detrás, que le dé como esa credibilidad de que tiene un plan de que va a resolver los problemas, pues eso puede ser más importante que un outsider. ¿Me explico? Pero en definitiva, Nelson, la elección está por construir. Los términos del debate están por construirse. Y ahora veo todo el mundo emocionado con Topping, porque ahora, puta, el señor sale, habla de todo, ¿no? Hay un gatito atrapado en una casa, pues Superman Topping va a rescatar el gato. ¿Qué tío coño? Esto no ha empezado todavía. Es decir, el señor está posicionando a su imagen, su personaje. Pero Nelson, vamos al campo de batallas. Es decir, aquí todavía estamos calentando. El mundo no ha empezado. Vale. Lo que estamos es viendo todavía, faltan dos equipos por clasificación. Claro. Y cuando se clasificen, vamos a ver a qué grupos van los equipos. Y cuando veamos los grupos, vemos las combinaciones y vemos el chat que tiene cada uno. Entonces, vamos a ver qué discurso coge cada uno, cuál tiene más fuerza, más credibilidad. Y con base en eso, pues iremos viendo por dónde se decantan las elecciones, querido amigo. Claro. Y Jacobo, yo escuchaba a, no me acuerdo si era Ricaurte, no me acuerdo, que mencionaba que, hablando de Topping, que mencionaba que ya Topping, ya, o sea, ya, fue tendencia, un día domingo, y pues la gente habla, obviamente, pues genera conversación, ha generado pugna, incluso con Chone, con un cantón. Está generando información, pero que ya, ya, suficiente. Con eso, Topping ya en par de días se volvió conocido a nivel nacional y ese mito que hablaba, hablaba esta persona de que no se puede conocer un candidato tan rápido, hoy con la tecnología se tira abajo. Te lo quiero consultar. ¿Qué tan real es que un candidato ahora con la tecnología, ya, en un par de días, ya eres conocido en todo el país? ¿Se puede? A ver, sí puede ser conocido, Nelson, pero en una elección no basta con ser conocido, ¿ya? Es decir, además de ser conocido, tienes que instalar una imagen, ¿ya? Una imagen preferentemente positiva, o sea, que a la gente le agrade. Yo puedo ser conocido por ser un pendejo, que en Twitter está haciendo todo el día pendejar, te puedo dar una lista de 10 nombres. Entonces, sí, ser conocido, una imagen agradable para que cree atracción en la gente y una profundidad de imagen asociada a un liderazgo o a unos atributos que sean relevantes para esta elección. Es decir, yo puedo ser conocido porque pues este chiste es muy bueno. Bueno, eso es lo que la gente busca en un candidato. A lo mejor no, me explico. Entonces, claro, es decir, la tecnología da muchas ventajas, sí. Aunque seas un desconocido, ¿en tres meses puedes romperla? Sí. Pero esto no implica solo ser conocido y ser trending topic. Qué chiste, vale, la redundancia, ¿no? Estoy aquí un chiste mayanguero. Trending topic. Trending topic. No va a ser trending topic, sino, hermano, hay que sostener. Hay que sostener quién eres, qué vas a hacer y por qué eso es más relevante que lo que va a hacer el resto. ¿Me explico? Entonces, ahora el man está haciendo campaña solo porque la campaña no hay, porque no sabemos los candidatos. Entonces, el man se la está gozando, ¿vale? Pero eso no va a garantizar nada. Lo que puede hacer es aumentar conocimiento, que es el primer paso necesario, pero en eso, eso es de convertirlo en una imagen positiva y en una imagen positiva asociada a un tipo que sea lo que yo busco, lo que sea relevante para estas elecciones. Entonces, ¿sabes cuál es el riesgo? Y cierro la idea con esto. ¿Sabes cuál es el riesgo que veo? Que está muy ansioso, que le veo que quiere entrar en todo, quiere ser protagonista de todo. O sea, ayer les pido que no politicemos lo de Esmeralda, no nos hagamos fotos. Todo sale él en un vídeo ahí en Esmeralda, o sea, el problema es cuando están con esa ansia, cuando se creen que están generando pendencia y que tienen que seguir así, el problema es que vienen luego los errores. Ese es el tema. Ahí se pueden cometer errores y una elección a veces la gana el que menos errores comete. Gracias.